Cineplex Cineplex lanza este 27 de febrero en Colombia el estreno de la película Testigos Silenciosos. Trata de tres hombres armados y peligrosos que intervienen en una morgue buscando un cadáver que contiene la evidencia de un crimen en la víspera de Navidad pero se encuentran con los dos forenses a cargo que utilizarán sus conocimientos para enfrentarlos incluso a costa de sus propias vidas. Creo que es un animal que no te permiten. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? La grabación fue grabada en Hong Kong bajo la dirección de Reni Hartley y sus actores protagonistas son Nick Xiong, Huichijeng y Jiang Z. Toda la información del mundo del cine y sus estrenos la encuentras aquí en la vibrante punto com.